¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer el reto que Antonio tiene que saber si va a ganarse el pasaporte peruano, si va a ganar la nacionalidad peruana, pero antes tiene que pasar un examen súper complicado porque tiene que saber todas las frases peruchas si logra pasar más de 10 te llevas el pasaporte peruano pero todavía no, no te emociones empezamos, atento dime tres ingredientes que lleva el ceviche complicado, ¿eh? tres ingredientes el pez, bien y el lime ¿qué es qué? el lime, para decir la salsa y entre el ceviche y no sé empieza redondito ¿cómo se llama? no te puedo decir no me acuerdo otra palabra, otra pregunta no, tienes que eliminarla el ceviche el lime llama pez bien, no por Dios no la pasas ya, otra más ¿cómo se llama el trago bandera del Perú? el pisco bien, muy bien otra más ¿cómo los peruanos le llaman a sus amigos? si tú eres mi amigo yo te digo ¿eres mi? quito no, quito no quito es de chicha pero tiene el nombre de una comida que me gusta que está hecha de papa de color amarillo se puede llenar de atún mi causa mi causa bien a ver ¿dónde queda la guacachina? ¿dónde queda? cerca de chicha ¿pero cómo se llama el lugar? Ica para acá Ica, muy bien Ica, para acá no, muy bien muy bien a ver, seguimos ¿qué significa misio? estoy misia estoy chihuang sin dinero sin dinero muy bien ¿dónde queda la laguna 69? bien el parque nacional de los Huascarán cerca de Huaraz en Huaraz muy bien otra pregunta más ¿cómo se llama el plato típico de chicha? la carapulcra sí, la carapulcra siempre la digo muy bien ¿qué significa no sea sapo o no sea sapolio? lo eres tú lo eres, ¿ah? creo no sé no sea chismoso sí, no sea chismoso muy bien ¿dónde queda el volcán Misti? el volcán Misti creo que fue cerca de Arequipa en Arequipa muy bien ¿cómo se llama el postre de color morado? es típico del Perú que no te gusta por cierto el postre morado sí que no te gusta empieza con ma 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 sa no sé no sé otra pregunta otra bien pasamos ¿qué significa al toque? ahora muy bien ¿dónde queda la montaña de los siete colores? cerca de Curco en la Valde Sagrada muy bien ¿qué significa asumare? asumare no sé es una exclamación no sé pero ¿en qué momento lo usarías tú? a ver una frase asumare podría decir una persona que está ¿está qué? sorprendida ay más te vale yo me había asustado a ver ¿de qué hablan siempre los peruanos? de fútbol ¿de fútbol? no estos son los argentinos de otra cosa a ver ¿de qué hablan siempre los peruanos? no sé también hablan mucho los italianos de comida muy bien ¿cuántas variedades de papa existen en el Perú? 50 50 más con más ceros 100 más 5.000 5.000 variedades de papas muy bien ¿cómo llaman los peruanos a la cerveza? la chela la chela yo te la hago muy bien a ver si tienes tu primera cita con una peruana y la vas a llevar a un restaurante ¿qué plato qué comida crees que ella pediría? te voy a dar tres opciones atento primero ceviche pollo a la brasa y lomo saltado lomo saltado ¿seguro que lomo saltado? sí muy bien bueno yo pediría un pollito a la brasa ¿cómo se llama el presentador de televisión famoso que dicen que se parece a ti? ¿cómo se llama? no sé no me acuerdo ahora no me acuerdo lo pasamos otra última pregunta tienes que no pregunta tienes que completar la frase atento empieza así vamos pa vamos pa chincha familia bien ¿y ahora ustedes qué creen? ¿pasó el reto o no? ¿pasó más de 10 preguntas? lo pasé bien está bautizado peruano no